Y nosotros, seguimos con los éxitos Y a los demás, se les acabaron las ideas ¿Voy con quién? Chico Cero En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías y desoladas Cuando una luz blanca y helada Y yo a mis ojos Y también brilló la oscuridad La vi brillar Y la veo En el silencio Chicos En la desnuda no olvidé Diez mil personas Venido del silencio Chico Cero Entonces yo le quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de la mano Pero no podía No podía despertar Ni entender Y me enviar en el silencio Los perros de la cu-cu-cu-cu-cumbia Chicos, él me ve Se abodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertaran Que la verdad ahí no estaba Que los profetas no, no son luces de neón Y que Dios siempre nos habla en el silencio Los perros de la cumbia Chicos, él me ve Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el Mundo Baila, 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 baila La cumbia